Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos en este caso al vídeo de Azur Lane donde vamos a hablar de el Fate Simulation de la queridísima Azuma. Bueno, un personaje que obviamente pues ya de por sí es bastante bueno, sobre todo si le lleváis ese Plate Armor, ¿vale? Aquí lo tenéis, ese VH Armor Plating, pero bueno, este pedazo de personaje es muy bueno, pero ahora con el Fate Simulation es todavía mejor, ¿vale? Sobre todo por la versatilidad que nos va a dar en cambiar su primera, bueno, pues su arma main, ¿vale? Su primer slot y también en lo que sería su habilidad de Mizuho, ¿vale? En esa intuición de Mizuho, bueno, pues básicamente este personaje con el Fate Simulation es una chetada, de todas formas vamos a ver sus habilidades normales, También sus habilidades con el Fate para compararlas, obviamente, pero aquí os voy a dejar de fondo lo que sería esa animación que os saltará si la tenéis al Develop 30, ¿vale? Porque subir este barco a Develop 30 cuesta bastantes planos y sobre todo también el tema de lo que te cuesta hacerle el Fate Simulation, ¿vale? Concretamente os lo voy a enseñar por aquí porque son una totalidad de 343 planos, si eres un personaje, pues ya digo, PR, pero si eres un Decisive, un DR como es Azuma, pues son 513 planos, ¿vale? Es bastante, de hecho es muchísimo y encima el Fate Simulation son otros 215 puñeteros planos, si ya de por sí el Fate Simulation de las PR es tedioso, 165, el de Azuma son otros 215 después de terminar los 513 que te hace falta para llevarla al Develop 30, ¿no? Así que bueno, un personaje que como digo va a costar, va a costar subir lo que sería el Fate Simulation, pero de verdad que merece muchísimo la pena subirlo, ¿vale? Porque ya estáis viendo aquí que cuando nosotros prácticamente le terminamos lo que sería el Fate Simulation, bueno, el Develop 30 mejor dicho, se nos activa el Fate Simulation y está muy pero que muy guapa la animación Porque vosotros la veréis, a mí se me cortó el inicio, pero bueno, simplemente os pondrá las típicas frases, ¿vale? De ella subiendo al nivel 30 en ese Develop, yo por suerte la he conseguido Y luego ya pues se te activaría como estáis viendo ahí su Fate Simulation, ¿vale? Bien, aparte de darle los buffos que vais a ver a dos de sus habilidades, cuidado con este Fate Simulation, también le va a dar 25 de suerte Siempre en el juego, obviamente cuando entramos en la sección de ese Sipiar, ¿vale? Entramos en la sección de Doña Azuma en el PR2 y justamente aquí ella en el Fate Simulation, como cualquier otro personaje, va a ganar suerte, ¿vale? Nuevamente ellos ganan uno de suerte, dos, tres, hasta que llegan a un total de 15 ¿Qué pasa con los Decisive? O sea, los Decisive no es que vayan a ganar 15 de suerte como por ejemplo ganaban las PR normales, ¿vale? Las habituales, lo estáis viendo, más uno, más dos, más tres, más cuatro y más cinco, en total 15 Bueno, pues ellas no, ellas van a ganar 25 de suerte, o sea, 25, esto es bastante más Normalmente cuando ya te acercas a valores de 30 de suerte o de 50, es más que suficiente para buffar la probabilidad de crítico, ¿vale? En un 2, 3% depende, entonces esto está muy roto en la fórmula 25 de suerte en un barco Decisive puede cambiar prácticamente el daño que pueda hacer Output Sobre todo de cara al que le pueda llegar a Doña Fede G, así que ya veremos cómo sienta todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo desde el juego porque son cambios bastante contundentes, ¿vale? Bien, Azuma tiene la segunda habilidad, la de la intuición de Mizuho Que dice, cada 20 segundos, con un 70% de probabilidad, ella se buffa un 20% su evasión Eso está muy bien para tanquear muchísimo más de lo que ella tanquea antes, ¿vale? Pero bueno, se sube simplemente el stat de evasión, no se sube el evasión rate Está muy bien aún así, ¿vale? Pero tiene un 70% cada 20 segundos Y esto durará 12 segundos el buffo de evasión Pero además también se buffa el Akurashi, lo que sería el hit, un 50% Eso es una barbaridad Aciertan muchísimo más daño, meten muchísimo más críticos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora, con el cambio del Fit Simulation, fijaros lo que le buffan En vez de tener un 70% a nivel 10 de esta habilidad A nivel 1 tiene un 50%, pero a nivel 10 se lo suben al 100% Es decir, cada 20 segundos va a estar activando esto sí o sí Y en vez de pillar el buffo de un 20% como antes, ahora va a pillar un 25% de evasión Muy bien, ¿vale? Un 25% es stat de evasión, muy bien Y el Akurashi sigue siendo ese 50%, pero le añaden un buffo extra, ¿vale? Y aquí lo dice Reducirá el daño que reciba de torpedos enemigos en un 15% Joder, le buffan la evasión Hace que se active esta habilidad con un 100% en vez de con un 70% de probabilidades Le buffan y hacen que reciba también menos daño de torpedos Bueno, simplemente es una barbaridad, ¿vale? Lo que sería esta habilidad Así que, repito, Mizuho Intuition, lo que sería esta segunda habilidad de Azuma Un buffo bastante contundente Pero si creéis que la cosa terminaba ahí, no También le buffan la tercera habilidad Y aquí está una de las claves que me gusta a mí mucho De a futuro Es decir, mirando al futuro, este personaje puede incluso ser mejor Dependiendo del armamento que saque Yostar Ya digo, de aquí a unos meses, de aquí a unos años, lo que sea ¿Por qué? Muy sencillo Cuando ella llevaba su Prototype Triple 310mm, como estáis viendo aquí Incrementaba la eficiencia de su arma main un 12% Es decir, que sí o sí, esta Zuma tenía que llevar lo que sería su Gear Oficial ¿Vale? Su Gear Oficial, vamos a verlo un momento desde aquí Porque lo podéis sacar de las perras y demás Este de aquí Si tú le equipas este de aquí, según la habilidad, te buffa un 12% la eficiencia Así que, en vez de tener 100%, tiene 112 si le equipáis este arma Lo que hace que pegue más daño, ¿vale? Pero, aquí lo pone, también va a tirar un Barrash Cada 4 veces que dispare el arma main, un Barrash especial que tiene ella, ¿vale? ¿Qué pasa? Fijaros lo que le cambian con el Fate Simulation, ¿vale? Bien, pues va a seguir lanzando el Barrash cada 8 veces que dispare el arma main 4 si le poníamos su arma, la que hemos visto, ese triple Pero con el Fate Simulation, aquí lo veis Cuando ella consiga upgradear su Special Gunery Training Su tercera habilidad Dice que le podemos poner cualquier arma Mientras le equipemos Cualquier Large Caliber Cualquier arma de Large Cruiser Puede ser la nueva, el SKC 39 La de Aegir, que tenéis allí en el review de las PR4 Puede ser la que tiene ya equipada ahora mismo a Zuma O puede ser cualquier otra nueva que salga en un futuro O incluso ese arma alemana, el 283mm Que también lo llevaba, pues lo puede utilizar Pring Heinrich Eso es un easter egg que no mucha gente conoce gracias a su historia Y también lo puede utilizar pues esa Aegir, ¿vale? Y a Zuma también O sea, ahora no solamente va a ser buena contra enemigos de armadura ligera, mediana Sino que también va a ser muy buena contra enemigos de armadura pesada Incluso, o mediana, se puede especializar Esto es un cambio muy importante Ahora a Zuma no está limitada a utilizar su arma Puede ir a cualquier tipo de mapa Puede ir contra cualquier tipo de enemigos Que va a ser todavía más útil si cabe de lo que ya era, ¿vale? Bueno, unos buffos bastante buenos en lo que sería Zuma Ahora cuando le terminemos Obviamente hay que terminarle el Fate Simulation Es algo que no se hace de la noche a la mañana, desde luego Pero bueno, simplemente ya digo Le podéis cambiar este arma por cualquier otra del Arch Cruiser Incluso la DCA no va a activarte esto, pero bueno Si le ponéis, por ejemplo, este de aquí Que he comentado antes Este arma es muy buena contra armadura mediana Este arma era muy buena contra armadura ligera Pero contra mediana, pues es un 10% menos Ahora os podéis especializar contra ese tipo de armadura También le podéis colocar, como digo, la de Aegir Que la de Aegir, si cabe, pues es un poquito mejor Simplemente por el daño y el Firepower que te ofrece, ¿no? Bueno, es un cambio bastante bueno Todos los calibres del Arch Cruiser, ¿vale? Suelen ser por encima de los 280, 270 calibre, ¿vale? Entonces este tipo de armamento, pues Le viene genial, ¿vale? Con ese cambio de la tercera habilidad Bueno chicos, esto es todo con respecto a Zuma No hay mucho más, ¿vale? Ahora mismo es lo que hay Es un personaje que obviamente hay que dedicarle mucho cariño Hay que farmear muchísimos planos De hecho, tenéis ya lo que sería ese eventito Aquí lo veis, ¿vale? A nivel 3 le mejora el Mizuho Intuition La segunda habilidad Y a nivel 5 del Fate Simulation Le buffaría para poder equiparle cualquier tipo de arma, ¿vale? Bueno, tenéis aquí el evento de lo que serían Esos 30 planitos de gratis Que van a meter, pues Ya digo, haciendo proyectos del Research Tenéis un 30 planitos de bonus Hay que aprovecharlo y poquito más, ¿vale? Lo dicho, como siempre Yo soy Space A su placer Y nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!